En mi pago hay una sierra En mi pago hay una sierra que no es sierra sin embargo sino que es un cerro largo que le da nombre a mi tierra Cuentan que su historia encierra una leyenda de amor de India con español y una tribu que no ceja que pelea y muere sin queja de frente al conquistador Era una raza salvaje que allí tenía su querencia y amaba la independencia que le daba su coraje En medio de aquel indiaje una indiecita vivía Linda entre gente, bravia, dulce como lechiguana Una virgen arachana con calor de mediodía La India se enamoró La India se enamoró su inocencia de Torcaza Se encandiló en la coraza de un oficial español Y de un lanzazo murió del cacique enfurecido Porque amaba a un enemigo de su raza y de su gente La tierra quimió doliente al ver su cuerpo caído Hoy sigue tendida así sumida en hondo letargo Su cuerpo es el cerro largo, su pecho el guasunambí Por eso lo quiero así, porque es salvaje y es tierno Porque inspira amor eterno Puro coraje y bravura Pura inocencia y dulzura Virgen india de mi serro F erfolgja el cacique en el ca alltid Artículos caciques y dulzura